Bienvenidos todos a Crown Jewel 2024, el combate de Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso vs Solo Siokoa va a abrir esta noche el evento de Crown Jewel 2024 así como tu lo acabas de escuchar, así como pinta nuestro jefe tribal llegando al momento con los usos hoy a Crown Jewel 2024 señores la sangre es más fuerte, la sangre es más fuerte, la sangre es más fuerte digan lo que digan señores, no hay nada más fuerte que la sangre entre familias eso es lo que une a Roman Reigns y a los usos aquí esta noche en Crown Jewel Solo Siokoa es familia, no me malenten pero está dividiendo, solo Siokoa quiere dividir la familia quiere dividir esta gran familia que ha vivido dentro de nosotros por los últimos 30 años y no le vamos a permitir a Solo Siokoa hacer ese cometido Solo Siokoa, tu no vas a poder hacer eso, dividir el linaje no, 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 no el linaje está más unido que nunca hoy, Jey Uso, Jimmy Uso juntos Roman Reigns juntos también con ellos damas y caballeros, esto es Crown Jewel 2024 estamos aquí señores WWE Crown Jewel el show magnífico de Crown Jewel en Arabia Saudita, el reinado de Arabia Saudita señores, mi nombre es Sergio Latino, vamos a estar aquí señores narrando, hablando de los resultados, de quien ganó, quien perdió empezamos con Roman Reigns abriendo versus Solo Siokoa y por ahí viene entrando Solo Siokoa señores en par de segundos viene entrando Solo Siokoa con su linaje su propio linaje por ahí viene entrando señores Solo Siokoa acompañando con Tangaloa Jekofatu, Tongaloa The Bloodline original The original Bloodline se viene por ahí señores el Solo Siokoa damas y caballeros mucha gente odia a Solo Siokoa otros aman a Solo Siokoa otros respetan a Solo Siokoa mucha gente ama a Solo Siokoa otros lo odian pero el hombre ha venido a unificar al linaje damas y caballeros el hombre que vino a unificar saludo señores los que están aquí señores que vinieron a presenciar y a ver los que están en contra las patas la 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 Here we go, señores. Los fanáticos gritando, OTC, OTC, OTC. OTC, 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 O Roman Reigns Damas y Caballeros Ha llegado Arabia Saudita Llegó el caballito El OTC Ha llegado Repite los niveles Damas y Caballeros The OTC Roman Reigns Ha llegado Ha llegado Roman Reigns Is Here El hombre que vino A poner orden Al linaje Porque solo Seokoa Como te explico Solo Seokoa Ha sacado del orden Ha sacado del orden Al linaje Hay que ser sinceros Señores Creo que Roman Reigns Vino a poner orden Vino a reorganizar De vuelta al linaje Jey Uso dijo Que no quiere más líderes Todos tenemos que estar En el mismo nivel Dijo Jey Uso Eso es lo que Jey Uso dijo Todos en el mismo nivel Palabras de Jey Uso Todos en el mismo nivel Damas y caballeros Ahora falta que entre Jey Uso Por ahí viene Jey Uso Entrando en la arena Y la gente de Arabia Está ahorita cantando Al estilo de Jey Uso Ay Dios mío Estos árabes señores Llegaron picantes Esta noche Estos árabes Llegaron picantes Oye